Vamos a cantar un tema que compuso Martín Urieta Solano con el título de Urge y que han versionado muchos cantantes y grupos, entre ellos el gran Vicente Fernández, los Pasteles Verdes, también los Terrícolas, los Ángeles Negros y bueno, algunas más que en este momento no recuerdo. Vámonos con esta canción, Urge. Con mi dolor, causando penas, voy robando por ahí, sin una frase de cariño para mí, todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado y tan cansado de sufrir, que muchas veces he escuchado repetir, estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarte de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y me quite de sufrir. Urge, que me despierte con un beso enamorado, y me devuelva el amor que me han negado, porque también tengo derecho a vivir. , , Porque una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarte de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y me quite de sufrir Tu mujer que me despierte con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Tu mujer que me despierte con un beso enamorado